Desde mi elección como presidente de los consejos de Estado y de ministros, he reiterado en múltiples ocasiones nuestra disposición a sostener con el gobierno de los Estados Unidos un diálogo respetuoso basado en la igualdad soberana para tratar los más diversos temas de forma recíproca, sin menoscabo la independencia nacional y la autodeterminación de nuestro pueblo. Esta es una posición que fue expresada al gobierno de Estados Unidos de forma pública y privada por el compañero Fidel en diferentes momentos de nuestra larga lucha, con el planteamiento de discutir y resolver las diferencias mediante negociaciones sin renunciar a uno solo de nuestros principios. El heroico pueblo cubano ha demostrado, frente a grandes peligros, agresiones, adversidades y sacrificios, que es y será fiel a nuestros ideales de independencia y justicia social. Estrechamente unidos en estos 56 años de revolución, hemos guardado profunda lealtad a los que cayeron defendiendo esos principios desde el inicio de nuestras guerras de independencia en 1868. Ahora llevamos adelante, pese a las dificultades, la actualización de nuestro modelo económico para construir un socialismo próspero y sostenible. resultado de un diálogo al más alto nivel, que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. Como prometió Fidel, en junio del 2001, cuando dijo, volverán, arribaron hoy a nuestra patria, la enorme alegría de sus familiares y de todo nuestro pueblo que se movilizó infatigablemente y con ese objetivo se extiende entre los cientos de comités y grupos de solidaridad, los gobiernos, parlamentos, organizaciones, instituciones y personalidades que durante estos 16 años reclamaron e hicieron denodados esfuerzos por su liberación. A todos ellos expresamos la más profunda gratitud y compromiso. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, igualmente al gobierno de Canadá por las facilidades creadas para la realización del diálogo de alto nivel entre los dos países. A su vez, decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación. Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy también fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross. De manera unilateral, como es nuestra práctica y en estricto apego a nuestro ordenamiento legal, han recibido beneficios penales los reclusos correspondientes, incluida la excarcelación de personas nacionales, sobre las que el gobierno de los Estados Unidos había mostrado interés. Igualmente, hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en ley, el presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas. Proponemos al gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre nuestros países, basados en los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Cuba reitera su disposición a sostener cooperación en los organismos multilaterales como en la Organización de Naciones Unidas. Al reconocer que tenemos profundas diferencias, fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior, reafirmo nuestra voluntad de dialogar sobre todos estos temas. Exhorto al gobierno de los Estados Unidos a remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre nuestros pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países, en particular los relativos a los viajes, el correo postal directo y las telecomunicaciones. Los progresos alcanzados en los intercambios sostenidos demuestran que es posible encontrar solución a muchos problemas. Como hemos repetido, debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias. Sobre estos importantes temas volveremos a hablar más adelante. Muchas gracias. Anuncio esperado. Los presidentes de Cuba y Estados Unidos de manera simultánea han hablado sin duda de la noticia más destacada de este 2014. Esto se transmite en este momento en televisión cubana. Sigamos viendo. Solo les digo una cosa. Volverán. Escuchemos ahora el pronunciamiento del presidente estadounidense Barack Obama. El flujo de información libre. Desafortunadamente, nuestras sanciones contra Cuba le han negado el acceso a la tecnología que le permite a los individuos alrededor del mundo tener acceso a esto. Así que vamos a mejorar las telecomunicaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Los negocios van a poder vender artículos cubanos. Esos son los pasos que puedo tomar como presidente para cambiar las políticas. El bloqueo que ha estado siendo impuesto durante varias décadas no ha sido efectivo. Entonces, en este momento, vamos a comprometer al Congreso en un diálogo responsable para levantar el bloqueo. Agradecemos a Raúl Castro por liberar a Alan Gross y por el intercambio de los prisioneros. Confío plenamente en que la sociedad cubana va a ser levantada de las restricciones a sus... Le damos la bienvenida a... Y también saludamos el intercambio de prisioneros con Cuba. También la decisión de Cuba para brindar más acceso a Internet a sus ciudadanos. Y también trabajar en conjunto con organizaciones internacionales como la ONU y la Cruz Roja que promueven valores internacionales. Sin embargo, hay que continuar avanzando en los valores fundamentales de libertad para los cubanos. Pero ningún cubano debe enfrentar el acoso simplemente por aplicar su derecho fundamental, que es tener libertad de expresión. Cuba ha hecho reformas para abrir su economía. También consideramos que los prisioneros... Los cubanos deberían tener la posibilidad de tener sindicatos. Y vamos a continuar buscando políticas extranjeras que cuando el tiempo lo diga puedan coincidir con los intereses estadounidenses. No espero que con lo que estamos anunciando el día de hoy vamos a tener una transformación por completa de Cuba rápidamente. Pero podemos apoyar efectivamente los valores y ayudar al pueblo cubano a que se muevan rápidamente hacia el siglo XXI. Aquellos que se oponen a los anuncios que estoy anunciando el día de hoy, déjenme decirles que respeto su pasión y su compromiso con la libertad y la democracia. La pregunta es, ¿cómo podemos alcanzar ese compromiso? No creo que podamos hacer siendo las mismas cosas durante 50 años y esperando un resultado diferente. Esto no sirve a los intereses de Estados Unidos o del pueblo de Cuba. Tratar de impulsar a Cuba hacia el colapso. No ha funcionado y no lo ha hecho durante 50 años. Hemos conocido la experiencia que los pueblos pueden conocer grandes transformaciones si su pueblo no está sujeto a presiones. Nosotros creemos en el potencial de los 11 millones de cubanos. Si se pueden potenciar sus actividades económicas. Y en ese espíritu, no vamos a permitir que las sanciones estadounidenses sigan representando una carga para el pueblo cubano. Nosotros le extendemos una mano de amistad. Algunos de ustedes nos han visto como una fuente de esperanza y nosotros vamos a continuar iluminando la luz de la libertad. Nosotros no somos un colonizador que va a controlar su futuro. La libertad es la posibilidad de que cada hombre pueda ser honesto. No vamos a poder borrar la historia entre nosotros, pero nosotros creemos que ustedes deberían tener la posibilidad de vivir en dignidad y en la autodeterminación. Deben continuar con su vida, no es fácil. Hoy los Estados Unidos quieren ser un aliado haciendo que las vidas de los cubanos estándar puedan ser más fáciles, más prósperas. A todos aquellos que apoyan esta medida, les agradezco por ser aliados en nuestros esfuerzos. En particular, quisiera agradecer a su santidad, el Papa Francisco, quien nos mostró la posibilidad de que debemos seguir avanzando hacia el mundo que es posible. Al gobierno de Canadá, que se unió a nuestras discusiones con el gobierno cubano, y a un grupo bipartidista del Congreso que trabajó sin descanso para la liberación de Alan Gross y para un nuevo enfoque que avance nuestros valores en Cuba. Finalmente, nuestra política hacia Cuba llega dentro de un nuevo tiempo de liderazgo en Estados Unidos. En abril, nosotros queremos que Cuba se una al resto de los países del hemisferio en la Cumbre de las Américas para que los ciudadanos, no solo los líderes, le den forma al futuro. Le hago un llamado a todos los demás líderes a que se sumen al compromiso de libertad y democracia de la Carta Interamericana, la tiranía de los carteles de drogas, las dictaduras. Debemos combatir con todo eso para un futuro de paz, democracia y libertad, y es posible si todos trabajamos en conjunto, no para mantenernos en el poder, sino más bien para avanzar en el sueño de nuestros ciudadanos. Mis queridos estadounidenses, la ciudad de Miami está a apenas 200 millas de La Habana. Muchos cubanos han llegado a Miami. Algunos con lo poco que podían llevar en sus mochilas y con mucha esperanza en sus corazones. Miami se ha convertido como una especie de capital de Latinoamérica, pero es una ciudad profundamente estadounidense, un lugar que nos recuerda que los ideales van más allá del color de la piel, de cuáles son las circunstancias, una demostración de lo que el pueblo cubano puede alcanzar, y la apertura de los Estados Unidos a nuestra familia del sur. El cambio es difícil en nuestras propias vidas y también en la vida de las naciones, pero el cambio es mucho más difícil cuando llevamos la carga pesada de la historia en nuestras espaldas. Pero hoy estamos cambiando la historia porque es lo correcto. Hoy Estados Unidos ha elegido cortar pasos con el pasado para enfocarnos en un mejor futuro, para el pueblo cubano, para el pueblo estadounidense, para todo nuestro hemisferio. Y para el mundo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica.